En un momento de innumerables debates parlamentarios, oímos hablar de oficialismo, oposición, casi con liviandad, y muchas veces se ignora a algunos sectores del Congreso que fueron ganando fuerza, y nos acompaña uno de los emergentes, justamente de uno de estos sectores, diputado del Frente de Izquierda, sacó el 25% de los votos en Jujul el año pasado. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Un gusto, un gusto estar acá, así que bueno, esperaba que sea una linda entrevista. Dale, gracias, Alejandro. Hablábamos antes, Alejandro, fuiste heladero, trabajaste en la construcción, entiendo que vendiste de venta ambulante en la calle, ¿no? Dijiste de todo. Sí, bueno, uno cuando viene de un hogar humilde, muchos dicen, bueno, algunos nacen estrellados y otros con estrellas, bueno, yo no tuve la suerte esa, vine de un hogar muy humilde con mi vieja que laburaba mucho, entonces, bueno, esa situación de pobreza llegó a que podamos vender empanada, bollo, cuando no es más chiquito, para poder llegar a fin de mes y tener un plato de comida. Entonces, eso, un poco el esfuerzo, el sacrificio, un poco la pobreza, llega a que uno empieza a comprender muchas cuestiones sociales, ¿no? La amistad, el compañerismo, pero también a vivir la injusticia, ¿no? Social de muy chiquito y eso me llegó un poco a cuestionar, ¿no? La sociedad. Bien. Y después a la recolección de residuos, que de alguna manera es el espacio gremial que termina acercándote o llevándote al frente de izquierda y a ser legislador nacional, ¿no? Mira, de mi juventud, viví los 90 en Jujuy, que fue muy conflictivo, si vos recordás, las luchas de los trabajadores estatales, bueno, eso me impactó muchísimo y ya eso creó en mi conciencia la necesidad de la lucha, ¿no? Fue en la universidad donde tuve la suerte de ir y donde pude ligarme a las ideas socialistas, anticapitalistas de la izquierda, ¿no? Ahí empecé a militar, no pude terminar la universidad porque trabajaba y estudiaba, trabajaba en una fábrica y era difícil. Es decir, volví a, bueno, a San Salud de Jujuy, a mi barrio y empecé a trabajar de todo, ¿no? Albañil, heladero, todo. Y fue como que entré precarizado en la municipalidad y después de una gran lucha contra la precarización laboral, logramos el pase a plantar permanente y me mandan a la recolección de residuos, ¿no? Y ahí comienzo mi carrera sindical, ¿no? Ahora rodeado de representantes de las provincias, de diputados, de cruzar a senadores, ¿tu historia te parece que es más cercana a la mayoría de la población o la historia de esos legisladores que están ahí a la par? No, es un contraste muy grande, ¿no? O sea, nosotros, yo la primera vez que entré al Congreso decía esto, no puede ser tanta ostentación, riqueza, y cuando vos venís del interior y ves las situaciones de emergencia en los barrios o en los lugares rurales, es muy contrastante, ¿no? Yo me identifico con el pueblo, con los trabajadores, y yo creo que eso también muestra de que, primero, de que los trabajadores podemos dar pelea en esos lugares, pero también de que tiene que ser un ámbito, o por lo menos utilizar nosotros como la voz de aquellos que, por ahí muchas veces son silenciados en esos ámbitos, de poder, de debate, pero también la necesidad de organizar a miles de trabajadores y demostrarles que la clase de trabajadores y el pueblo puede estar capacitada no solamente para presentarse elecciones, para dar peleas, sino también para pensar en políticas y una salida para el país. ¿Sentiste que te miraban o que había alguna relación distinta? Porque, en definitiva... Y es diferente. Diferente. Digo, sos una rareza dentro del Congreso, no debiera serlo, pero lo sos. Claro. ¿Laborante? Sí. ¿Origén? ¿Coya? O sea, no es lo común. No es lo común, no solamente en el Congreso, sino hasta en la política. Me ha pasado en Jujuy, vos sabés que en Jujuy los diferentes representantes en el Congreso, en el Senado, son apellidos europeos, ingleses, franceses, cuando el 80% de la población jujeña es de origen coya. Somos todos morochos, ¿entendés? Y qué raro eso. Y bueno, desde la izquierda, apoyado a una gran fuerza social, organizada, en los lugares de trabajo, de estudio, podemos dar esta pelea. Pero no solamente para lograr que un diputado de los trabajadores llegue al Congreso, sino también para mostrar una realidad que es la que nosotros aprovechamos para difundir, pero también impulsar la pelea del pueblo trabajador por su derecho. Bien. Hay una escena que me parece también grafica esto. Tu mamá mandándole saludos a un senador nacional. ¿Por qué? A ver, contanos un poco. Sí. No, lo comenté en un medio donde, una anécdota, ¿no? Cuando por ahí yo comenzaba en esto, mi vieja que se crió trabajando como mucama, en las casas de las familias ricas, un día fue un debate en un programa de televisión y me dijo, mirá, mandarle un saludo a un candidato que era radical, hoy es senador nacional, y me decía, no, mandarle saludos. Yo no entendía mucho, y me decía, mandarle saludos. Bueno, yo le digo, mirá, te manda saludos. Y ella me dice, mirá, yo cuando era chica yo trabajaba para él en su casa, le lavaba la ropa, era su mucama, y seguramente capaz que se acuerde de mí. Y le comenté a este senador en ese momento y se asombró, ¿no? Dijo, ah, vos sos el hijo de la mucama. Claro, sí, yo soy el hijo de la mucama que ahora también soy candidato. Bueno, esas cuestiones contrastantes yo creo que, o sea, quedaron para mí como una anécdota, pero también para muchas familias que por ahí creen que es algo lejano poder estar a la altura de esos debates, o estar a la altura de pelear esos lugares políticos, no porque creemos que tenemos que ser igual que ellos, sino porque queremos demostrarles que también la clase trabajadora y los sectores populares podemos poder darle una salida a este país. Claro, y a la hora de legislar, también debe ser distinto. Y me quedo con una cosa, me parece que no es menor y hay que tomar. Tanto, ¿no? Se publicitó, por ejemplo, en el caso del legislador, Javier Milei, que rifó su sueldo y se hacía, digamos, hizo muchas brobandas al respecto. Los legisladores del Frente de Izquierda no cobran todo el salario completo. ¿Cómo es el sistema? Contanos un poco. ¿Cuánto cobras vos? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? Como para también entender quién legisla y cómo legisla. Claro, mira, dentro del Frente de Izquierda nosotros tenemos como normativa que los legisladores o diputados cobran lo mismo que un trabajador, que una maestra o que en su lugar de trabajo. En mi caso yo cobro lo mismo que como recolector de residuos, que son cerca de 70 mil pesos. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, yo voy y vengo de todas formas a Jujuy porque tengo mi familia, y el resto se dona a organizaciones sociales sin fines de lucro y luchas de los trabajadores. Hemos colaborado en decenas de luchas, en choferes colectivos, en mineros, en empresas que cierran, que quedan sin trabajo, donde aportamos para que no se quiebre. Pero es una metodología también que muestra que nosotros no somos parte de manejar este régimen, pero vivimos lo mismo que un trabajador. Muy lejos de, por ahí, como vos decías, de mi ley o esos sectores que son empresariales. Un día, vos sabés que estaba con un legislador que es empresario, y él me decía, mirá, yo lo que cobro acá en el Congreso, es un vuelto, yo vivo de mi empresa, entonces, claro, ellos, pero yo tengo que mantener a mi hijo, yo soy un laburante. Ahora, claro, nosotros queremos que los laburantes cobren lo mismo que un trabajador, nosotros hemos solicitado que los diputados, los funcionarios, incluso los jueces, cobran lo mismo que un trabajador. Yo te digo, esto, más en el marco de esta situación de emergencia, hay una casta de privilegios que vive como ricos y gobierna para los ricos. Nosotros estamos muy lejos de eso y apostamos de que esto sea para el servicio de la lucha. Digo, hablábamos antes de algunos temas en debate que hay en el Congreso, el Consejo de la Magistratura, que parece una discusión que tiene un trasfondo importante, pero que, en definitiva, parece palaciega, ¿no? No se entiende en qué medida afecta, aunque afecte a la población, o la ley de alquileres. ¿Cómo un legislador que cobra 300 mil pesos, o que ni siquiera eso le parece una chaucha, que es lo que está comentando que te decía, puede pensar cómo legislar los alquileres de quien cobran 70 como vos? Bueno, mirá, desde las leyes de alquileres, o vos ves esta disputa que hay en el Consejo de la Magistratura, ¿quién maneja el poder judicial entre la casta judicial de la Corte Suprema? O está el Cambiemos, o el Gobierno. El problema está muy alejado de hoy un debate que es cómo resolver el problema del trabajo, la inflación, cuestiones que son urgentes hoy que le interesan a la gente, y no quién controla la justicia para beneficio propio. Lo mismo que la ley de alquileres, para nosotros es algo importante, pero que no puede estar despegado de crear planes de viviendas accesibles para sectores populares. Nosotros lo hemos propuesto, no solamente una ley de alquileres que plantee impuestos a la vivienda ociosa, sino también que se creen planes de obras públicas por dos razones. Una, porque permitiría crear fuentes de trabajo, y otra, es porque podríamos crear viviendas accesibles para los sectores populares, que hoy son los que más difíciles les cuesta acceder a un alquiler. Hoy, la otra vez nos contaba una chica, una vecina de la Villa 31, que decía, mira, yo para acceder a un alquiler te piden la inmobiliaria, te piden garantías, todo, y además no te permiten si vos tenés chicos. Imagínate qué difícil debe ser por una familia humilde. Entonces, por eso creemos que debe haber una ley que favorezca al pueblo trabajador y no las inmobiliarias. Sí, si ir más lejos, vos cobrás 70 mil pesos como trabajador, recolector de residuos en Juic, si no me equivoco, eso está por debajo de una canasta familiar. Claro, como la mayoría de los trabajadores, nosotros además te digo, hemos planteado un proyecto de ley hace poco, en el cual pedimos un aumento de emergencia de 30 mil pesos, que pueda equiparar todo lo perdido en estos últimos años al conjunto de los trabajadores, más allá de las paritarias que se den, pero que también existe una movilidad de los salarios según el índice inflacionario, porque hoy el mayor ajuste que tenemos los trabajadores es la inflación. Bien. Entonces imagino que mirarán positivamente, o por lo menos, supongo que les va a parecer insuficiente, pero de manera positiva el bono de alguna manera que el gobierno anunció hace poco, de 9 mil pesos y 9 mil pesos, 18 mil pesos para precarizados y trabajadores informales, y de 12 mil para jubilados. Sí, nosotros consideramos que es insuficiente. Fíjate que el IFE que se dio en medio de la pandemia era de 10 mil, esto todavía mucho menos. Entonces, ahora, en el marco de lo que es el acuerdo con el FMI, siempre se le está, digamos, mezquinando en resolver esos problemas sociales, cuando en realidad el objetivo, por ahí, de muchas veces el gobierno, como vimos en otros proyectos, es transformarse en una caja recaudatoria para pagar al FMI. Sí, como el proyecto para que paguen la deuda los jugadores. Cuando en realidad tendría que ir todo para crear fuentes de trabajo, aumentos de salarios o jubilaciones dignas. Hoy es lamentable que muchos jubilados estén bajo la línea de indigencia. ¿Por qué? Bueno, me imagino que coincidirás que hay un ascenso por ambos lados del espectro político. En algunos casos, como en el tuyo, 25% de los votos en Jujuy es un montón, pero también hay otros lugares y otros sectores que están votando a la derecha y a la ultraderecha, digamos, a sectores quizá incluso antisistema, pero por derecha. ¿O no lo ves así? Sí, lo que pasa es que también son alentados por los grandes medios. Vos, fíjate, la otra vez sacó el Financial Times de que Milley puede ser presidente y algunos otros medios que lo llevan permanentemente. ¿Por qué? Porque Milley es como que expresa la ambición más profunda de sectores empresariales de decir, quito todos los derechos al pueblo. Pero también es descontento de mucha gente que se ve frustrada por el sistema. O también mucha gente que vota al FIT porque se ve frustrada por el sistema. Sí, por eso, imagínate que a la izquierda, que es anticapitalista, que quiere más derechos para los trabajadores, salero digno, ningún medio que lo va a hacer. Ahora, es impresionante también lo que vemos de los extremos. Lo que sí queda claro es que los centros no han llevado a esta situación. Ya no hay medias tintas. O sea, nosotros creemos que hoy el gobierno de seguir así es imposible porque está cada vez más presionado por la derecha. Nosotros creemos que hay que tomar medidas anticapitalistas que afecten a las ganancias de los que han venido ganando, de los grandes banqueros, de la exportadora. No puede ser que esa gente se le siga permitiendo que te impongan precios dólar mientras los salarios están en pesos, de que sigamos perdiendo, de que el FMI te imponga planes económicos. O sea, por ahí que nos da bronca de que hoy esté Guzmán dando cuenta en Washington de los planes económicos del argentino. O sea, ni siquiera hemos perdido la soberanía de poder decir nosotros cuál es el mejor plan económico para resolver estos problemas sociales. Bien. Muchas veces se piensa en algunos planteos del frente izquierdo, de la izquierda, como utópicos, se los descalifica de esa manera. Incluso de los medios, como bien lo planteás. Y también se plantea un carácter o se los acusa de sectarios. Hay una mirada quizás simplista, probablemente me dirás, o con una construcción mediática falsa, pero que en definitiva, lo charlamos un poco antes de la entrevista, merece una reflexión supongo. Y que por ahí sea, me imagino, por qué no pueden llegar a tejerse alianzas, no sé si electorales quizás, es más complicado, pero en algunos frentes, en algunas políticas, con sectores que uno pensaría, no juntos por el cambio, no los autodenominados libertarios, pero sí entro al frente de todos, a la izquierda. Por ejemplo, en la crítica al FMI, en la crítica a ciertas políticas de ajuste, ¿vos lo ves? ¿Ves un horizonte ahí o no? Mirá, en las críticas y por ahí en las declaraciones se pueden tener alguna conciencia, pero después esto hay que ver lo que nos ha hecho. Vos fíjate que el frente de izquierda fue la única fuerza que cuando había que rechazar el acuerdo del FMI, fue la única fuerza que se movilizó. No solamente eso, sino que dio debates duros en las comisiones. ¿Te acordás cuando fue Gerardo Morales? La izquierda se paró, le estaban juntando los votos para aprobar el acuerdo con el FMI, o sea, la izquierda hizo un montón de actividades para rechazar este acuerdo. Ahora, hay sectores del PJ que dicen oponerse, pero después le cedieron los lugares, en las comisiones para que saquen un dictamen, no se movilizaron. Entonces, hay límites. Lo que sí también tengo que recordar es que muchas veces esos fenómenos progresistas, como te decía, sean mucho en capital, en las grandes ciudades, cuando en el interior vos ves los Mansur, los Jitwin Fram, partidos, el PJ, feudal, incluso haciéndole el juego a los gobernadores como Gerardo Morales. Ya en Jujuy te cuento, es prácticamente un bipartidismo radical y peronista que le votan todo a Gerardo Morales. Y Gerardo Morales viene acá a juntar los votos radicales que le faltan a Alberto Fernández. Entiendo, pero también es cierto que el Frente de Todos no solo está compuesta por el PJ. Claro. Es cierto que también alguna diferencia debe haber porque en clave electoral nunca se llega a un acuerdo, nunca se logró, pero... Pero fíjate que también... Movimientos sociales, ¿no? Bueno, eso también. No es solamente la colaboración que por ahí uno puede tener en la Cámara de Puto, sino que esto excede. Vos fíjate, los movimientos sociales, los sindicatos. O sea, vos no podés entender la situación social que se vive sin la colaboración de los grandes sindicatos. Aquellos que por ahí están con Alberto, con Cristina, no han movido un pelo para decir vamos a defender los derechos del pueblo trabajador, de lo que está perdiendo hoy salarialmente. La desocupación ha trepado muchísimo, el poder adquisitivo, los jubilados, ¿entendés? Entonces no puede ser que las centrales sindicales esas que se dicen a fin del gobierno hoy estén en un silencio cómplice. Bien. Chucha, a veces no entiendo. Cuando Gerardo Morales se nos presenta como una paloma, como un halcón, porque para el escenario nacional y como posible candidato o como figura nacional, de pronto tiene declaraciones no tan a la derecha del espacio y de pronto encarcela a luchadores como pasó hace 10 días, bueno, como hace ya no sé cuántos días lleva Milagro Sala. ¿Qué Gerardo Morales es el verdadero? Mirá, el Gerardo Morales es un... Él se ha ganado el mote, como le dicen así en Jujuy, del emperador. El emperador. Él gobierna con un puño de hierro a través de la justicia. Lo primero que hizo es copar el Superior Tribunal de Justicia con jueces afines, que eran antes diputados, ex candidatos a la UCR o funcionarios. Entonces con eso controló el Poder Judicial. Además, tejió una alianza muy fuerte con el PJ que le permitió poder gobernar todo este tiempo y sobre todo con este poder perseguir a los luchadores sindicales, sociales, bueno, lo hemos visto hasta hace poco, ¿no? Y con eso criminalizar la protesta social. Entonces, voy a decir, ¿cómo una provincia tan pobre no se haya revelado con una gran tradición de lucha? Es porque es muy fuerte la persecución que tiene. Fíjate que todos los sindicatos en Jujuy tienen causa abierta. Incluso a la izquierda. Yo te digo, un hecho, digo, democrático. Ni siquiera nos dejaron asumir un diputado provincial por el simple hecho o el capricho del radicalismo. Decía, ah, no, como son opositores... Entonces hay un régimen bastante duro. Por eso es el doble discurso que tiene Gerardo Morales de presentarse acá como el dialoguista, pero después en Jujuy representar los intereses de las grandes empresas, ¿no? Mineras, de los ingenios azucareros o de los grandes tabacaleros. Porque, bueno, mientras mete preso a dirigentes sindicales, sociales, empresarios como Blacker, ¿no? De Ledesma siguen libres, siguen impunes y se manejan como un feudo, ¿no? Entonces es el verdadero poder que representa a Gerardo Morales. El año que viene hay elecciones presidenciales, no solamente, también a gobernador. ¿Suponés que el FIP puede llegar a dar algún batacazo en ese sentido? Digo, porque quizá un 25% de los votos puede ser una plataforma para pensarse en la gobernación, ¿o no? ¿O hay mucho? No, mirá, nosotros, nuestra aspiración política, más allá de los lugares que podemos lograr, bancas, concejales o diputados, o incluso la gobernación, está volcada en construir una fuerza social política que organice a todos los trabajadores, ¿no? Que nos permita dar pelea cotidianamente a la inflación, a la pérdida de fuentes de trabajo. Eso verá si después, en el ámbito electoral, nos puede llegar a algún lugar. Pero lo que sí creemos urgente, ya porque hoy los ataques que vendrán después del acuerdo del FMI, o lo que ya está aplicando Gerardo Morales en las provincias, o los gobernadores, hay que frenarlo. Y para eso necesitamos una gran fuerza social, donde creemos que la izquierda puede tener un gran protagonismo. Bien. Muchas veces se nos presenta a modelos extractivistas, o al modelo extractivista, como la panacea. En el caso, por ejemplo, del norte, bueno, tenemos los proyectos mineros, ¿no? Como el extractivismo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué deberíamos hacer con eso? El litio, por ejemplo. Sí, bueno, Jujuy se encuentra dentro de lo que es el triángulo de litio, ¿no? El norte argentino, Bolivia y Chile. Es un recurso que por ahí hoy se ha puesto de moda y es una ambición muy grande de las multinacionales. En Jujuy, lo que están extrayendo eso es la Toyota, la Mitsubishi, las grandes multinacionales. Y el discurso ese que por ahí tiene Gerardo Morales o algunos gobernadores que dicen bueno, va a tener progreso, es pura mentira, ¿no? Le han abierto las puertas para el saqueo de nuestros recursos naturales, ¿no? Significa un montón de divisas en dólares. Pero además, vos fíjate, en términos de regalía, antes de dejar el 3%, algunas reformas impositivas que ha hecho el gobierno de la provincia prácticamente están dejando el 1% en la provincia de Jujuy. O sea, se están llevando todo. Además, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, ¿no? Porque la extracción de litio utiliza mucha agua y además contamina. Entonces, muchas poblaciones se están rebelando contra el extractivismo. Y social, ¿no? Porque imagino que avanza sobre territorios... Y de comunidades originarias, en la cual los gobiernos, justamente, abren el espacio de eso. Y no es algo solamente en Jujuy, sino, bueno, lo hemos visto en Chubut, con la zonificación minera, el intento en Mar del Plata, ¿no? De las exploraciones offshore. Bueno, es algo que también nosotros hemos estado en la primera línea. Me ha tocado estar en Chubut, también en Mar del Plata, marchar y defender los derechos de los pueblos originarios, pero también en contra y en defensa del medio ambiente. Bien, y ahí sí, claramente, no hay grieta por fuera del Frente Izquierda. No, porque, ¿sabés qué? Dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, vos fíjate, en la época de Menem tenían privatizadas para vender a cambio de dólares. Ahora no hay nada. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Nuestros recursos naturales. Y vienen por ellos, porque necesitan dólares. Y ahí es donde ellos piensan que lo van a sacar. Para cerrar, Alejandro, ¿hay un proyecto que estás por presentar? No sé si ya se presentó el Interzafra. Sí, sí, eso lo estamos, te cuento, ya lo tenemos elaborado, lo estamos haciendo recorridas por los diferentes lugares de trabajo rurales, ingenios, donde hay la mayor cantidad de trabajadores golondrinos, ¿no? Que trabajan por temporada y después se van. Entonces, la idea es con este proyecto de ley darle un beneficio el resto de la temporada y que tengan un ingreso. Sería un gran derecho y para evitar ese tráfico de trabajadores que tienen que ir de un lado al otro, precarizados, ¿entendés? Y que sería una gracia. Que llega al punto casi de la esclavitud, ¿no? Y muchos abusos, y sobre todo en el norte argentino. Claro. Digo, ese es uno de tus caballitos de batalla en el Congreso, por lo menos en este periodo, si no me equivoco. Y me hablabas de una comisión. Sí, estamos por presentar también un proyecto en el cual se permita que en el Congreso se constituya una comisión de pueblos originarios. Esto entendido de que hoy hay, supongamos, el proyecto de ley 2660 que reconoce el territorio de los pueblos originarios está postergado, nosotros hemos presentado un proyecto, pero no hay un ámbito donde se trate. Entonces, eso demuestra que incluso en el Congreso hay una negación de la existencia de los más de 40 pueblos originarios en Argentina. Sería un espacio importantísimo y un reconocimiento. Para cerrar, te pido lo más concreto posible, circuló en los últimos meses un libro, un título, que es que la derecha, no me acuerdo ahora el nombre del autor, Estefanoni si me equivoco, pero por ahí me equivoco, que la rebeldía se volvió derecha. Ese es el título del libro. ¿Por qué la rebeldía debería volver, las juventudes deberían volver a abrazar con rebeldía a la izquierda y al voto de la izquierda y a los espacios de construcción de la izquierda? No, hay un momento de confusión, de crisis, en el cual la derecha quiere aprovechar para fortalecer el poder de los empresarios. Nosotros creemos que la única forma que esto se pueda resolver es buscando y tratando de transformar la organización del pueblo y sobre todo combatiendo a la decepción o a que la gente se decepcione y diga que esto no se puede cambiar. Nosotros estamos confiados de que esto se puede cambiar si es que los trabajadores, el pueblo, la juventud, toma el destino en sus manos y puede construir otra sociedad, otra Argentina, donde podamos tomar las riquezas, la tecnología y la ciencia en función de las necesidades sociales y no en función de las ganancias. Y para eso necesitamos una fuerte organización, pero también pelear por un gobierno de la mayoría de los trabajadores. Bien, gracias Alejandro. Gracias. 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 Gracias.